La actriz Maite Perroni dejó a sus fans con la boca abierta y muy conmovidos pues recientemente anunció que está en planes de boda con el productor y cantante Coco Stambuk. La guapa Maite dio la noticia durante la rueda de prensa de Doblemente Embarazada, cinta que dirige su ahora prometido. La actriz aseguró que se trata de un proyecto en el que ambos han participado y que los ha unido aún más pues compartieron algo que no habían hecho, el trabajo. Es increíble poder compartir un proyecto y una ilusión juntos, trabajar a su lado es algo muy especial dentro de lo que hemos vivido y, dejando el lado romántico, creo que es importante admirar a la persona y desde otro lugar, ver lo que ha implicado este trabajo. Aunque le cuestionaron sobre la fecha de la boda, Maite no quiso que la conferencia se desviara hacia su vida y asuntos personales de revista, por lo que se negó a dar detalles. Estoy contenta así, y cuando le preguntaron sobre si ya le habían dado el anillo, dijo, eh sí, ya está, pero es cosa mía. Maite Perroni se ha caracterizado por mantener sus asuntos personales lo más lejos posible del ojo público, evitando chismes y especulaciones sobre lo que hace, cosa que muchos le aplauden. Lo máximo que ha llegado a compartir al respecto de sus asuntos amorosos son tiernas fotografías en su cuenta de Instagram, en las que escribe cosas como ¿Qué haría sin ti amor? Soy muy afortunada trébol de cuatro hojas, con lo que sus fans se derriten de emoción. Con información de quién y clase, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.